¡Mira! Cuando voy a buscar mi larga Que no me vaya entradito Que te cuento la mañana Para brillar mi sábato Con mi zapatero Y a contra de noche Cuando voy a buscar mi larga Que te viste de nada Cuando voy a buscar mi larga Que te quitaron una fiesta Para que pueda vacilar Y como yo soy soñero Que lo digo sefero Allí yo voy a romper Que te viste de nada Cuando voy a buscar mi larga A buscar mi larga Que aplacar lo viento el chorizo Porque en el parque nos pido Que se vuelve a buscar mi larga Que te viste de nada Que te viste de nada Que entres, panco poli Para pues pueda Que te viste de nada Cuando voy a buscar mi larga Y como yo soy soñero Que te viste de nada Que te viste de nada Que分鐘兩ры En la muerte Que lo digo sefero Porque en el parque nos pido Que se vuelve a buscar mi larga Y como yo soy soñero Que alfarza La pieza se va final Que la gente Se va olvidando Oye, salsa, sete, en la plaza, el pelo, todo el mundo va a bailar Oye, oye, ser, la sensación de la cenota Oye, mira, marí Estoy llorando toda la semana, porque estoy lleno Pero no importa, que el party como se despeza Oye, mira, marí Estoy llorando toda la semana, porque estoy lleno Pero no importa, que el party como se despeza Pero no importa, que el party como se despeza Tío desandar, la rum licita de la bala Infius también llorando toda la cumbre archive Tengo limpにある carternavis Tengo limpía ahí 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 Tengo limpía, limpia, limpia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!